Sistema de ecuaciones 2x2, método de reducción o método de suma y resta. Nuestro sistema de ecuaciones es 7x más 4y igual a 13 y 5x menos 2y igual a 19. Lo primero que tengo que hacer es buscar que mis dos ecuaciones en alguna de las literales x o y tenga el mismo coeficiente pero signo distinto. Si vemos 7x es positivo, 5x es positivo, no me conviene utilizar esto, 4y es positivo, 2y es negativo. Voy a hacer caso a estos que cumplen con una primera parte, signos contrarios, pero deben de tener el mismo coeficiente. ¿No es? ¿Qué debo hacer? Voy a convertir este negativo 2y en negativo 4y. ¿Cómo le hago? Tendré que multiplicar por 2. Y entonces una vez que multiplico, me queda 5x por 2, 10x. Negativo 2y por 2, negativo 4y. Igual, 19 por 2, 38. Y bajo la ecuación que tengo aquí arriba, que es 7x más 4y igual a 13. Ahí está. Cuando multiplique por 2, ¿qué hice? Obtener una ecuación equivalente, pero que me pudiera ayudar a simplificar esto. Vamos explicando. 7x más 10, 17x. 4y menos 4y, eso me da 0. No hay necesidad de colocarlo. 13 más 38, 51. Tengo una ecuación lineal con una variable. Entonces, ahí tengo que despejar x, 51 entre 17. Obtengo que x vale 3. Ya que he hecho esto, voy a la siguiente parte, donde voy a sustituir el valor de x en la ecuación. Aquí pongo sustituir x en la ecuación y coloco 7x más 4y igual a 13. Perfecto. Cambio. 7, el valor de x es 3, más 4y igual a 13. Y comienzo a resolver 7 por 3, 21. Más 4y es igual a 13. Despejo al término que contiene a y y me va a quedar 4y es igual a 13, perdón, menos 21. 4y es igual a negativo 8. Despejo totalmente a y, negativo 8, entre 4. Y de esa manera, hallo que el valor de y corresponde a 2 negativos. Y es así como resolvemos nuestro sistema de ecuaciones por el método de reducción o suma y resta. Y de esa manera, hallo que el valor de x es 3, 2, 3, 2, 1. Y de esa manera, hallo que el valor de x es igual a 13. Gracias.